tranquila la cosa verdad y ya cayó algún pajarito por ahí ay qué rico y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 y ya ¡Ay, güey! ¡No, mamá, me está viendo brincar, güey! ¡Están en un suelo, no? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Vamos! 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 ¡Hasta ahora, para que pueda? ¡Vamos! que va a ganar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!